Entramos en el periodo del 18 de septiembre, el 18 de septiembre que nos pone a todos patrióticos, nos pone con la bandera en el corazón, nos hace desear saber bailar cueca. Al final nos conformamos con bailar cumbia y reggaetón hoy día y dejamos siempre, bueno, aprenderé cueca el otro año y qué sé yo. Al final pasan muchos años, como en mi caso, y te animas a bailar cueca cuando ya te bajaste varios vinos y entonces encuentras todas las habilidades que no tenías y en algún lugar de tu pecho surge el aliento patriótico. Entonces estas fiestas no tienen que ser empañadas por nada, se nos olvida todo. Se nos olvida que siete días atrás fue el golpe militar, atrás nomás a la vuelta de la esquina porque en periodo histórico 40 años es nada, es ayer. O sea, cuando hablamos de periodo histórico uno tiene que pensar en 200 años, 300 años, los chinos piensan en 500 años. Eso es un periodo histórico, 40 años no es nada, eso fue ayer nomás. Y hay que tratarlo así, fue ayer nomás. Entonces yo pensaba en esto de la patria y pensaba cómo sería una cueca anarco comunista. Cómo sería una cueca anarco comunista. Si se suscriben, como se van a suscribir abajo, van a activar la campanita. Abajo les dejo la letra de un intento de cueca anarco comunista. Ahí leanla, destruídensele a algún amigo músico, algún amigo folclorista, que la arregle, que la mejore, obviamente solo un intento de alguien que no es letrista. Y pónganle bueno, y pónganle música, y conviértala en cueca, la cueca patriótica anarco comunista. Así se llama. Cueca patriótica anarco comunista. Y es necesaria. Es necesaria, sí. No, es necesaria porque el folclor es una de las cuestiones más muertas en Chile. No puede haber una expresión artística que esté más muerta, decadente, tiene olor rancio, a vinagre. Está podría el folclor. El folclor, si hay algo muerto, bien muerto, aparte de Pinochet y Jaime Guzmán, es el folclor. Porque el folclor vive de glorias pasadas. O sea, si usted se da cuenta, uno se aburre porque en realidad ha escuchado la misma cueca que no le dice nada. Aquí estoy a la puerta del rancho, esperándote llegar, y tu vestidito al viento, que linda va, con tu cantarito. Y esas estupideces que uno no ha vivido nunca, porque, francamente, primero porque son de la zona central. O sea, es un folclor que está claramente circuncrito a vivencias culturales que tienen que ver con la zona de Valparaíso hasta Rancagua. Uno que es del sur, que no tiene nada que ver con eso. El que ha vivido en ciudades toda su vida, en poblaciones. ¿Quién le dice eso así con tu cantarito al viento, la chinita, el gallo con un gorro que da vuelta, como leso y golpea la... No le dice absolutamente nada de ese traje ridículo patronal, porque el traje que usa el guaso en los bailes folclóricos es el traje del patrón. ¿Qué pobre tenía para comprarse unas polainas de cuero de bota alta? Ni uno, ni uno. O sea, O'Higgins no tenía la plata para comprarse eso. El resto se envolvía con unos pedazos de cuero de cordero, con la lana expuesta en el sur, más arriba en el norte con pedazos de venda tejida y la hojota y sacaobo. Pero este otro señor es el que se ponía... Porque tú eso es caro. O sea, más encima ser folclorista es caro. No atiende a lo que está pasando en Chile y más encima es caro. Por eso el viejo Roberto Parra cantaba la cueca chora, que es nada más que cueca urbana, cantaba con... acelerada. ¿Por qué? Porque era una cueca que hacía eco de lo que pasaba en el país, en el territorio. Entonces esto es un llamado a los folcloristas jóvenes. ¿Cuándo van a hacer la cueca del pastero? ¿Del cabro pastero? ¿Del que está perdido en la pasta base? ¿Que prende los pipazos y vive solo en torno a consumir pasta? ¿Que es una realidad? Ese cabro chico que le roba a su mamá, le roba a su abuela el balón de gas de 15 kilos para ir a venderlo. ¿Para consumir pasta? Y ustedes están cantando... ¡Ay, qué linda va! Con su pollerita al viento... ¡Qué linda va! ¡Qué linda va aquí! Si la cabra de la chica se va a prostituir... Para ganarse unas lucas para fumar pasta... ¿Dónde están los folcloristas del pueblo? ¿Los folcloristas de verdad? ¿No estos acartonados que bailan para el día de la municipalidad y salen arriba de los escenarios municipales de todo el país y cantan? ¡Ay, qué bonita va! Y a la vuelta de la esquina los cabros no tienen pegas tan cesantes. ¿Dónde está el folclorista que va a hablar de la cesantía de este país? De los sueldos de hambre. De los sueldos de 300 lucas. De los viejos que la AFP les quitó todo y ahora se están muriendo porque no tienen plata para remedio. Porque tienen que elegir entre o comprar remedio o comprar comida. ¡Ese es tu país! ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva Chile este país! Que nos roba cuando somos jóvenes. Que nos deja tirados cuando somos viejos. Donde los ricos compran senadores, los coleccionan senadores. Coleccionan senadores y diputados. Que después salen los caras rajas sonrientes en todos los medios. Diciendo que ellos están preocupados del país. Están preocupados de su cartera. Mira, mientras este país no tenga sus propios representantes. Este pueblo no tenga sus propios representantes. Y no se mueva. Nos van a seguir dando. Y los folcloristas van a seguir cantando estupideces. A la banderita. Banderita chilena, banderita tricolor. Pero la banderita no me arropa cuando tengo frío. Cuando esos viejos que ya se jubilaron no tienen ninguna posibilidad de trabajar en nada. Y están ganando jubilaciones de 180 lucas. Y no tienen como pagar el agua a la luz. Porque tienen que elegir para poder comprar los remedios para la presión. La banderita no les sirve de nada. Un país solo tiene sentido si cuida a los suyos. Luis Emilio Recavarren decía que los pobres no tienen patria. Porque mientras no tengan una casa digna. No tengan una alimentación digna. No tengan sueldos dignos. No tengan jubilaciones dignas. El pobre no tiene patria. Así que, folcloristas. Pónganse las pilas. Los músicos de hoy. A esos chiquillos les gusta reivindicar la cueca. La cueca chora que la han despertado. Gran movimiento ese. Pero canten algo que tenga alguna relación con la vida moderna. Con la vida de hoy. No me cantes de cuestiones que ocurrieron hace 200 años atrás. Ya no existen los huasos. Los huasos fueron reemplazados por los tractores. Los caballos se los comieron los jeeps. Las camionetas. La gente sabe usar un celular en el campo. ¿De qué folclor me estáis hablando? ¿De qué chile me estáis hablando? Ya. Es así que en este 18. Como te vas a emborrachar y comer unas empanadas. Acuérdate que este país te está robando. Las AFP nos roban. Toda la plata que produce la AFP. Con tu plata que te sacan del bolsillo. Va directo a través de la bolsa de valores. A inversiones de empresas privadas. Que son de los propietarios de las AFP. Este país logró capitalizarse desde los 80. Con la plata de los trabajadores. Los empresarios son flojos en este país. Los grandes empresarios roban en este país. Así que no nos creamos el cuento. Y feliz 18. Abajo te dejo la letra. Y suscríbete a este canal si te atreves. Hasta la próxima. Pa' que los weónes entiendan cuál es la situación. Atento a la jugada. Bien arriba la mirada. Poniéndolo cualchaki por si llegara la ayuda. Hermano o en la calle. Hay que hacerla bien astuta. No te tiras pa' arriba y no te equivoques de ruta. Compare la pulenta. Y tener bien claro que la vida ya no es correcta. Ya no es correcta. Con su firro y uniformado. Se pone entero zapao. Pero sin ese disfraz. Entero recobado. Está ya empañado. Está y mandado. De pura mierda bañado. Está y me ha puenteado. Con puro chabullo la cabeza te han lavado. Con mi gente presenta tu abuso. Le damos al frente. Te voy a rapearte fuerte. Pa' que veas como se siente. Cultivando una semilla en la mente de aquel guacho consciente. Mi gente se muere. No me sorprende. Con el abuso que no han dado. Ante ahora y siempre. El verde de nosotros cambia de color. Y cuando van de cerca a mierdas al olor. No tení ni pala mixto. Y vení a darle color. O es que por chupabola no tení algo mejor. Andá y puro paqueando en todo sector. Veo pura violencia a mi alrededor. Mi gente ya no encuentra una opción mejor. Que juzgarse la suerte. Paga el perdedor. Hay escuchado ese dicho. Respeta. Pa' ser respetado. Pero como respetar a quien reprime. Yo no estoy de acuerdo. Estoy terrible en broncao. Se creen poderosos. Están terrible en volao. Salgan a la calle. Que deben enfrentarse a la S. Guerrilla anti-Yuta. Rimando, combatiendo. Aquel pájaro verde. Cruza la fuerza bruta. Para poner el orden. Y no se dan cuenta. Que cuando aparecen en su carro. Empieza el desorden en la pobla. Un silbido desde lejos alumbrando. Que te acercan los bancos. Alerta. Que esto tiene teta. Ya nadie te respeta. Cosecha lo que siembras. Que yo cosecho hierbas. Y con la mente bien abierta. Yo disparo. Para la traspedrada. Si no tuvieras fierro. Yo te escupo la cara. Cara de dinero. Corrupto palopero. Deteniendo raperos. Vos vendí el pecao. Y los narcos en mi pueblo. Terrible acomodao. Matando cabros pobres. Mansi masos arpao. Esa es tu cosecha. Paco rey culiao. Yo he estado hablando de igualdad. Falsa igualdad. Porque le pone la fianza. Al que sabe maltratar. Matar. Mataron al peyuco. No se me va a olvidar. Escondieron a mi pueblo. En mi memoria están donde están. Familias enteras. Pidiendo justicia. Y les dan el perro con una mesa sucia. Mugrosos comandantes se reúnen con astucia. Ya basta. Voy a defenderme. De milicias y patas. La ESA es mi escuadra. Ya estamos cargados. De rimas consecuentes. Y vamos a darle duro. Al que viste de verde. Porque el verde de nosotros. Cambia de color. Y cuando van de ir cerca. A mierdas sale olor. Once caballos de bronce. Paco culiao. Chúpelo entonces. Adiós. Subtitulado por Jnkoil.